Todo como un maestro en la actualidad, nos dio mucho gusto en el momento de saber que él forma parte de un grupo contra la violencia. Por máscara y sin máscara, fue, es y será por siempre todo un maestro. Él es el maestro lagunero Lu Vandre. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Y neteando en mi caballo por la sierra yo me voy. En la guerra ya pudimos apreciar la forma tan peculiar que tiene este luchador para llegar a las arenas. Actualmente por la parte de la tercera que es campeona mundial de tríos. Señoras y señores, el querubín reciobotano, el Lord Carco. Aquí tienen ustedes la presencia de un gigante italiano. En México ya las damas han hecho su club de paz. Hago sin dudar por parte de este luchador italiano. Él es el águila italiana. ¡Arto! Desde luego, el rock and roll es su pasión. Además de la lucha libre, dominan la técnica y la rudeza. Forma parte del grupo la gente negra. El ruso número uno, feliz gestión. Y el descendiente y el Podcast es la leyenda que es la leyenda. ¡Aquí está! Él, al convertirse en uno, poco a poco ha demostrado el porqué de este cambio. Señoras y señores, Para ustedes, el descendiente del geniecillo azul, el hijo de Lizzo. ¡Vamos! Señoras y señores, y para este encuentro semifinal, ¡lucharon en relevos australianos! A dos de tres caídas, sin límite de tiempo. Capitán de la tercia ruda El hijo del aberno Campeón de parejas de occidente El tejano Capitán de la tercia técnica El águila italiana Marco Morleone Como referencia actúan Y ya estamos con ustedes Vean nada más De qué manera estamos regresando Para presenciar esta lucha semifinal En donde también Es espectacular 3, 4, 5, 6 Y ahí estamos viendo la bellísima Tania, qué ojasos Y si me lo permite Y si me lo permite nada más Le doy la bienvenida A esta cadena de transmisiones A Juanito Maldad Que ya está aquí con nosotros Sí, ya estamos con ustedes Aquí a través de la pantalla De Cadena 3 Engalanando esta función Para todos nuestros amigos Y vimos ese desfile De bellezas aquí Que dice Mujer divina Tienes el veneno Que fascina Mira nada más Ahí está Carlita Mira nada más Carlita de la cuesta Mandando besos para todos Como siempre Ay Carlita Ay Carlita Ay ¿Sabes qué bonito? Cada vez me cae más gordo No me cae más gordo No me cae más gordo No me cae más gordo Para Blue Panther Que es un excelente luchador Que también Bueno siempre se brinda Aquí en esta México Catedral Señor Roberto López Así es Este duelo Que llegara un momento clave En la historia de la lucha libre En el aniversario del 2007 Donde Blue Panther Desenmascarar Pues nada más y nada menos Que la humanidad De este Lismar Junior Que hoy Que hoy quiere vengarse también De un marco rime Que termina de jugar rápido Exactamente Así es Realmente esto es impresionante Ve nada más A este guerrerense A Lismar Que ahí está El maestro Lagunero Nada más Ni nada menos Ya 30 años De demostrar esa categoría De Blue Panther Blue Panther Que la verdad Gran persona Gran luchador Lo vuelvo a recordar La verdad que es Excelente como luchador Y también Como persona Y está enfrentando A este hijo De Lismar Que es bravo Entre los bravos Es un hijo de Genesillo Genesillo Es un apoyado Bien por Heavy Metal Y también Héctor Garza Que quiere más Y más y más También este grano Ahí se crece Con Marcos Corriones Señores Que momento No le cambie Recuerden En unos instantes más Campeonato Nacional de Tercias Lagón Rojo La Warrior Y también Son las tecas retadores El poder mexica Ante sombra Sagrado y volador Exactamente Esa va a ser La lucha estelar De esta gran función Día del avisionado En esta México Catedral Que la disfrutamos Como siempre Y mientras tanto Aquí estamos Observando A este Heavy Metal Al Blue Panther Y al hijo De Lismar Que están Trepados Y enfrascados En un gran huevo Y nada más Esa llave Que le está realizando Ese castigo Primero a las muñecas De ahora Ahí Anto Anto El brazo De este hijo Del Nuestro lagunero Que cambia la jugada Por el Que no era Se quieren meter Pero eso sí De Corgarza Y también Marco Corleone Están atentísimos Para que sea Uno contra uno Y nunca Tiene ese Agandai De tres por uno Marco Corleone Están esperando Si ya se va a correr Pero bueno Ya nada más Está esperando Ya no se mueve Ya le aventaron Algo ahí Al canico El tejano Lo esquivó hábilmente Y aquí está Marco Corleone Que se anda Le está diciendo Aquí El reverie Trepate canico Porque no tienes Por qué estar Paseando por fuera Si no tienes Que luchar Dentro del cuadrilátero Canigo Marco Corleone Ahí se está quejando De que lo estaba ahorcando Ahí Blue Panther Y también ahí se burla Se está burlando Del maestro lagunero Aquí estamos viendo La rudeza De Victor Junior Ante la experiencia En la clase De Blue Panther Ahí se lo lleva Con esta cruceta Castigando Las piernas Las extremidades Inferiores Del lagunero Blue Panther Aquí estamos viendo Señores Que momento Ahí pendiente Rafita El Maya De todo lo que ocurre Con estos dos rivales Que ya Tienen muchas historias Entre ellos dos Y por supuesto Hay rincores De por medio Exactamente Ahí está Bien pepenado El maestro lagunero Pero le aplica La contrallave Y ahora Está cajando Ahora sí Fuertemente Pero llegan Llegan los demás A tratar Y ahora sí Le da tremenda Pasada El tejano A Héctor Garza Y mientras tanto Llega Ahora sí También El canino De Marco Corrione Y aquí está El tejano Maltratando Y estampando Contra el poste Al pobre De Héctor Garza Y acá Tremenda Pasada Que le propina El hijo Del Isma Al pobre De Héctor Lagunero Y aquí haciendo Aeróbico Mostrando Que es una persona Atlética Este Isma Porque los rudos Están dominando Las acciones De esta primera Primera caída Y aquí vaya Por parte De Heavy Metal Hasta el Antonio Margarito Estaría Envidiado De ese gol No ¿Por qué Se sufrir eso? No 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 Y aquí Están dándole Con todo Al pobre Del Blue Panther Que lo llevan De esquina Esquina Y llega Y el lejano Le da tremendo Zampompazo Como diría Mi amigo El perro Y bueno Pues acá está Mientras tanto También dándole Con todo Al pobre Del Blue Panther ¿Qué clase De amiguitos Tienes Con razón De ese Perú Y ahí va Blue Panther Que sale castigado Le está faltando Respeto Al maestro Lagunero Y aquí Acechando A su presa Este queridín Regimentano Le van a cortar Las alas Porque el lejano Es su hijo Del adeno Ay, 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 ay Están dando Una mordida En salva Sea la parte Y también En el muslo Entonces Pobre Al pobre De Héctor Garza Te acuerdas Las muchachas De Estados Unidos Las muchachas Estadounidenses Le dieron También las caricias Y aquí Le están dando Otra mordida En salva Sea la parte Este canigo Tejaron Después de que Las gringas Pues bueno Las brindas Ahí Se dieron Caricias Nada más Ahí Ahora Los tres Están Pero Poniendo en paz A este Quinta A los norteamericanos Que es Marco Corriones Y Marco Corriones Sale del cuadrilátero El cuadrilátero De esta arena México Ahora viene el momento Para castigar A Blue Panther Ahí se lo llevan Lo derriban Lo tienen a su merced Que va a ser la vida De la casita Por parte Ahí estamos Viendo a Kevin Metal Uno Dos Tres Segundos El Blue Panther Le dice adiós A esta Primera Primera Caída Exactamente Queda ahí Como pidiendo mano Dice este Héctor Garza Pero nada más Como lo recibe El tejano Con esa patada Pero inmediatamente Héctor Garza Cae ahí A la lona Y ahora Entre los tres rubianes Van a maltratar A este querudín Nada más Como lo reciben Tanto el jefe Como el hijo de Lindmar Este es lo que Es el de Saldo Venido Uno Dos Tres Adiós El de Gran Capital La primera 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 Caída De todos Técnicos Qué manera Se entendía Con Rafa La que en realidad De este querudín Rejelotario Nadie lo esperaba Ni Mendoza Que estaba Todo Eso se llama Clase Se llama Calidad Y el público Por supuesto Que lo Lo está Omocionando Vean los niños Este público Impresionante Y ahí los tres Están diciendo Bueno Que me digan Qué camión fue Que nos atropelló Voy con el comentario De Juanito Malta El equipo científico Se acaba de imponer Demostrando su clase Su talento Y en qué momento Justo Es cuando Se llevan esta Victoria parcial Y van a dar Mucho más En la segunda caída Mi querido Gerardo Mendoza Vamos al recuento De los años Aquí Así con esta casita Que tiene bien Dominada La casa Estruna de la casa De Tejo De la Tropicasa Aquí se lo llevaba Con esta casita El maestro Lagunero Que no se iba A zafar jamás Y de pronto Todo el mundo Esperaba Que estos rudos Siguieran dominando Aquí La desconcentración Del Tejano Y así Bien amarrada Esta llave Tres segundos Y así Héctor Garza Era el artículo Se da la victoria En esta primera caída Quiera ver si así Exactamente Ahí estamos viendo Cómo pastigaban A Héctor Garza Pero hábilmente Agarra Dice Acanico Te gano Tú eres el que eres El capitán Pues voy sobre tus huesos Y así se le aplicó Esta pequeña ranita Y vámonos Recio Y adiós mundo De esta manera Se estaban imponiendo Precisamente El bando De los técnicos Aquí todo pasía Pensar Que los rudos Dominaban Que no iban a estrellar Cuando no iban las patadas Bien Ahí Marco Río Los agarraba Y Héctor Garza El que no iban Regiomontano Con toda su clase Decía La primera caída Es para los técnicos Son botas de León Guanajuato Saludos para nuestros amigos De León Y ya es mucho que decir Es mucho que decir Bueno Vámonos a lo que nos Fue de Crenca Y aquí está El artículo De la victoria De estos técnicos Precisamente El queridín Héctor Garza Exactamente Mientras que aquí dice Tejano Pueda 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 Que dice El heavy metal Y aquí está Heavy metal Con Héctor Garza Por tanto Desaltarte Pero cuáles cuentas Nada más Como me está deteniendo Yo nada más Allá heavy metal Es heavy metal No sea payaso Ángel su braquetazo Ándale Yo puedo hacer el show Arroga la camiseta La iba a levantar Y de pronto Se come toda la bota De Héctor Garza Este heavy metal El rocanrolero Y aquí llega El hijo de la Verbo El Tejano Junior Que también se mofa Se burla Héctor Garza Que lo tiene ahí A su mercedo En frente a esa patada Impresionante Que la acomodó Al oriundo De Monterrey Nuevo León Luego el racquetazo No nada más De Tejano Junior Sino también Pues ahí están De este acapulqueño Que se agandallaban Pero ve nada más Ya ahorita De Héctor Garza Cómo está tratando De Sol 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 Todavía se pone Estaba bailando Ahí la perestroica Este Lismar Junior Están celebrando Porque están Denimiendo los asesinos Todavía no está Todo dicho Señores En esta segunda caída Pero al parecer Los rudos Quieren empatar Los cartones No Quieren dejar Ahí Estamos viendo Reacciona bien Héctor Garza Exacto Se arroja Lismar Y ahí tratan De sentenciarlo Tanto Lismar Como el tejado Pero este canico Lo agarra muy bien Pero llega el tejado Y le dice ¿A dónde vas? Chiquitín ¿A dónde vas? Chiquitín Y ahí está El maestro Lagunero Ah no Mira El corredor Si Ahí Perdón Y ahí Si Ahí está Pegándolo Ay Ya Que patada Impresionante Sobre este Está diciendo Donde está Donde está Mi rival No hay nadie Dice Ahora si va Corleón Ahí va Marquín Corleón Con una calma Con una calma Chicha Pues cómo no se Venga De arriba Al cual Con una calma Deleite De todas las pérminas Que nos están viendo En cadena 3 La musculatura De Mara Cordero Ahora si Ahora si El López Ahí si Yo también La disfruto Cómo no Chiquitín Oye Déjame Mandar unos saludos Para Ángel Y Juan Carlos De la colonia 20 de noviembre De esta capital De la república Mexicana Mi querido Ángel Y Juan Carlos Pues muchos saludos Para ustedes Que están disfrutando De esta gran función Estamos viendo Cómo Que dicen Dejarnos A que mi metal Métete Te toca a ti Chiquitín No le saques Sacatito Para el conejo Ya no saben Y por dónde Salir este heavy metal Es que también No quiere cansarse No quiere cansarse Mendoza Va tú para allá Y empieza A avanzar El canigo El heavy metal Sobre la humanidad De este canigo Del marco Del marco Corleone Le dice Espérate Ahora ponte A su altura Y ahí Le sirve De banquito Y le está tratando De ponerse También igual A ver si se aparece Y nada La naranja Y ahora sube Y ahora sube Exactamente Y sube el hijo Del Ismark A tratar De arreglar cuentas Con este canigo Del marco Corleone Y empieza a lucir Que también El brudo Tiene lo suyo Y el marco Corleone Dice Y aquí Y aquí Salen tres tacos De macizo Y aquí Le da raguetado Le regresa Se lo vuelve a dar Y le vuelve a dar El canigo Del ligo Del Ismark Están a toma Y daca Aguantan Los dos Candela Y va y lo estampa Pero nada Nada Este canigo Y que tremenda patada Aquí reaccionó El brudo El Ismark Junior Tiene a su rival Ahí todo mermado En la lona Con esa patada Espectacular Y aquí baila Corloquín Era un robotito Este Lismar Como Michael Jackson Ahí está bailando El canigo Del ligo del Ismark Y la señorita Aquí miren nada más La belleza Muy contenta Porque no sé Si estáis mutando Que le pegaron A Marco Corleone Porque lo está viendo Muy cerca Se comió la bota Completa El Lismar Junior Y eso al calza Del 14 Este Lismar Junior Del acapulqueño Ahí está esperando Esperando Nada más Su rival Pero Marco reacciona Tiene el golpe Tiene el 2 Tiene Llega el 3 La patada Ahí lo tiene Esquilado Castigado Este Lismar Junior La gente Exactamente Está castigando Misericordemente Al pobre del hijo Del Lismar Y ya le dicen Los referentes Ya no abuses Este amigo Y aguas Ahora van a querer volar Este amigo Este amigo De Marco Corleone A ver si es el vuelo Del águila A ver si está No va a hacerlo Porque no No están los niveles De Samodo Para que pueda Hacer el vuelo Del águila Y ahí está La verdad Se resiente De esa patada Espectacular Que le dio El Lismar Junior Y aquí el tejano Está haciendo Los primeros auxilios Porque aquí Vaya que quedó Todo turulato Este Lismar El Lismar Quedó todo turulato Nada más Al mejor laburero Lo que aprovecha Aprovechando el desconcierto Este chico Ay, ay, ay Se quita bastante bien Y ahora nada más Lo toma De los cabellos Le da una voltereta Y ahora lo está dando Pero con todo Ya llegó ¡Aja! Tanto Lismar Como también El canigo El heavy metal Y le dan con todo Al pobre Y está aguantando Candela El maestro Lagunera Pero aquí ya lo tiene Bien apergoñado El heavy metal Al blue Y acá Mientras tanto Está subiendo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué patada! Le propina Este canigo tejano Al pobre Héctor Garza Y ahora todo Descuadernado El pobrecito Y aquí le cae encima El tejano Uno Dos Y tres ¡Fuera! 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 Termina las acciones Y aquí prepara la casita Este heavy metal La llave de la casa Tres, dos, uno Vámonos Rindo Todos felipes Y con tenis señores Así bailamos Vamos Con el comentario De Juanito Maldá Pues sí, ya vimos aquí Que nos brinden con coro Y vámonos al recuento De los daños Los mejores del mundo La lucha que se escucha con la belleza Es por cadena tres No te mechivez Bueno, ve nada más Lo castigo impresionante Que es Nevares Y aquí con este machetazo Y la locura de Marcos El vuelo del águila Van a acomodar a estos tres malosos Mientras que Marco Corleone Está preparándose para hacer este El vuelo del águila Y aquí que manera espectacular Vaya vuelo llevándose a los tres rudos Y aquí Que va a hacer Héctor Gantza Mortale Castigo Los tiene una suerte Tiene el uno El dos Y el tres Y cuenta de todo lo que pasa señor El vuelo del águila De Marco Corleone No se han recuperado Los rudos lamentablemente Y bueno Aquí nos están alzando los brazos Y aquí está Mira Esta bella dama Y mientras se está pasando esto Con mi amiga de Tacuba Voy con Juan Maldás Demostraron lo que vale Este equipo científico Y se llevan de esta manera El triunfo El Héctor Garza Demostrando que trae Una gran escuela De su padre Era el señor Humberto Garza Ahora si ya te Muchas flores Maldito Juanito Cada vez me caes más gordo Juan Vámonos al recuento Vámonos al recuento De los daños Y vean ustedes Cómo preparaba todo Marco Corleone Junto con Blue Panther Y también Héctor Garza Para plancharlos En este vuelo del águila Ahí les podían contar todo Pero después Blue Panther Ayuda a Héctor Garza Para este mortal Hacia atrás En donde los dejaban Planchaditos Y listos Para que se fueran Ya a ponerse su traje Tranquilamente en el vestidor Aquí qué manera Qué mortal Hacia atrás Llegando al objetivo Deseado Al momento especial Tres segundos No se iban a mover No se iban a mover Pero esto es espectacular Qué manera Solo Marco Corleone El que lo hace Así Llegando bien Sobre los tres rivales Sobre la tercia ruda Y de pronto Llegaba el querubín Regiomontano Con este mortal Castigando Toda la humanidad De sus rivales Y ahí ya nada más No se pudieron ni mover Y quedaron ahora sí Que infávidos Los pobres Y de esta manera Perdía el bando De los rudos Y recuerden Que la lucha Del Consejo Mundial Se ve y se vive Diferente Junto con el querubín Aquí En Cadena 3 Bueno señores Los rudos Mis queridos rudos Adorados ¿Qué pasó rudos? ¿Por qué? ¿Qué pasó con esos técnicos? ¿Por qué se dejaron ganar? ¿Qué sucedió? Tejano por piedad Lo que pasa es que fue un descuido La verdad no lo teníamos contemplado Que esta vez vinieran tan fuertes Los técnicos Pero de todos modos Nos ganaron la batalla Pero no la guerra Y lo comprobamos Porque el Ismar Heimetal Y un servidor del Tejano Estábamos dispuestos A llevarnos esta noche La victoria Y desafortunadamente No fue así Ismar Dime tú algo por favor Porque yo No lo puedo creer Yo pensé que esta noche Como debe de ser Era de los rudos Así es Mira mis compañeros ¿Sabes por qué ganaron los técnicos? Por purita suerte Solamente por eso Se llevaron la victoria esta noche Por pura suerte Porque esta noche Esta noche Nos llevábamos la victoria Pero No fue así Además heavy Impresionante rudo Ya sabes que yo Te quiero Pero dime una cosa O sea No es que ande yo Cuidando las pompis De Héctor Garza Pero tremendo Mordidón Que le diste Que te cae muy gordo Saludos a toda la banda Rock and rollera Para mi Es un honor Luchar al lado De estos dos jóvenes A uno lo considero Me ahijado Porque yo fui Quien se encargó De colocarlo En lo que ahora es Una estrella Liz Mark Jr ¿Qué les puedo decir? Ya lo vieron en acción Digo los tres Somos un agasajo Para la gente Y en este caso Te voy a decir Honestamente a mí Perder o ganar Para mí es lo de menos Lo importante es que la gente El público de la Catedral De la Arena México De la Lucha Libre La Arena México Se llevó Buen sabor de boca Con nuestra Con nuestra actuación De esta noche Si los técnicos Hoy tuvieron suerte Pues adelante De todos modos Arrieros somos Y en el camino Andamos A chico rato A chico rato Niñas Nos los encontramos De nuevo Y entonces van a salir Bueno señores Esta noche Es noche de técnicos Señor Panter Se la llevaron Los rudos Estaban muy tristes No lo podían creer Pues más triste estás tú Porque eres ruda No sé qué estás haciendo Aquí entrevistándonos Pues los quiero Estamos sin modo No llores No llores Vele a los buenos Vele a los mejores Estás llorando Ay Dios No es Dios No es Dios Bueno chicos Pero los rudos Si estaban tristes Digo pues querían ganar Porque saben Saben que fuimos mejores Que ellos esta noche Con Marco Corleone Con Rubín Garza Y un servidor Pues no sé No sé qué estaban haciendo Con excelentes luchadores Pero fuimos mejores Que ellos Oye Querubín Yo Mira Discúlpame Tú vas a decir Que porque siempre Te pregunto lo mismo Pero es que Te andaban mordiendo Las pompis Y ya las debes tener moradas Ese heavy ¿Qué le pasa? Usted se me hace Que son órdenes tuyas Tú los mandas A que me muerdan Las pompis ahí No sé Pero tienes que reconocer Que estás en el bando equivocado Aquí es el bando perfecto No sé qué estás haciendo Con esos rudos Ay no Ya por favor Ya no me pongan en apietos Marco Ay Dios Ay Dios Me pueden dar una convencidita Si quieren Marco Esos vuelos El águila italiana Dios santo Pero los tenías muy enojados Por ejemplo Allí a Tejano De que tú les bailas Y todo eso Y se enojan No les gusta Sí Ellos son envidiosos Estoy con mis Dos buenos amigos Dos buenos compañeros Una palabra Ganamos Esta noche Ganamos Mucho apasionado Mucha energía En el Marino México Estoy listo Por un ruta Esta noche Caray Dios santo Ay que tremendos líos Me he metido Pero los técnicos Se la llevaron Esta noche Bien merecido Muchas gracias A los tres Tremendos íconos luchísticos Aquí en Cadena 3